En este video corto les voy a decir que hay dos tipos de evasión que la gente no sabe y las está usando mal. Ahora, sé que van a querer saber cuáles clases hacen qué tipo de evasión, así que se los voy a decir muy rápido. Tenemos las clases con evasión rápida y las clases con evasión lenta. Evasión lenta la tiene el estratega, es básicamente rodar, lo único que hace es rodar. También la tiene el francotirador, no evade rápido el francotirador, sino que evade solamente con rodar. Y también la tiene el pesado, son tres y tres. Estas tres clases tienen la evasión de rodar, pero tenemos la evasión rápida también, que es una evasión de deslizamiento, que también tiene rodar, si volvemos a insistir. Estas clases son, como se imaginan, el asalto por un lado, el vanguardia y el bastión. El bastión parece muy pesado, sin embargo tiene una evasión de deslizamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la evasión de rotación, la que tiene, digamos, el estratega o táctico, es una evasión que tiene menos frames al principio de invulnerabilidad. O sea que evadir es más complicado. Los ataques que se hacen suelen salir más lentos luego de la evasión de rotación, porque es una evasión que es más larga y más lenta. Sin embargo, es muy efectivo, por ejemplo, para escaparte de una situación. Es decir, cuando rodamos, no saltamos una vez, sino que rodamos por ahí varias veces para salir o escaparnos de una situación o para rugear en una dirección y evitar que nos ataquen. Es una buena evasión, pero no es una evasión para evadir y atacar, evadir y atacar. Por otro lado, tenemos la evasión de deslizamiento, que es más rápida. La evasión de deslizamiento la tiene, por ejemplo, el vanguardia, las clases que les mencioné anteriormente. Básicamente, cada vez que hacen evasión se deslizan un poco y es mucho más rápida, mucho más efectiva a términos de esquivar cualquier ataque y pueden seguir atacando con mucha velocidad. Además de esto, también pueden hacer la rotación si vuelven a evadir. Es decir, tienen ambas, pero digamos la primera es el deslizamiento y la segunda es la rotación. Y la gente está un poco confundida con este tema. ¿Por qué? Por esto que están viendo en pantalla. Todas las clases, sin importar cuál tipo de evasión tengan, pueden evadir hacia atrás con un salto. Es decir, si estamos estáticos y utilizamos evasión, vamos a saltar hacia atrás. O si movemos hacia atrás y evadimos, vamos a hacer la evasión de deslizamiento y no la derrotación. Todas las clases. Por lo tanto, si queremos evadir rápido y de forma eficiente y seguir atacando, nos conviene evadir para atrás con cualquier clase en general. La diferencia es que las clases como el vanguardia, que tienen elevación rápida de deslizamiento, pueden evadir de forma muy eficiente durante el combate. Yo lo utilizo mucho esto porque evado, disparo con el rifle de fusión, evado, disparo con el rifle de fusión y prácticamente no me trabo. Mientras que las clases que tienen evasión con rotación es bastante más complicado de hacer porque se tarda más en lo que sería el combo o la mezcla de ambas cosas. Así que ahí lo tienen. Presionan una vez, van a hacer deslizamiento. Presionan dos veces, van a hacer deslizamiento y rotación. Lo relevante para recordar de este corto video es que el deslizamiento es más efectivo, más rápido y les permite continuar atacando de forma más eficiente que la rotación, que solamente es para alejarse de los problemas y es más difícil de usar. Y se los comento porque cuando cambian de clase suelen tener problemas y no saben exactamente por qué. Porque a veces piensan que todas las clases tienen el mismo tipo de evasión, por esto que estoy explicando, de que hacia atrás todas se evaden con deslizamiento. Entonces puede confundirlos un poco. Quieren mejor evasión, préstenle atención a las clases que tienen evasión de deslizamiento. Y si quieren una evasión para escaparse de las situaciones o si están utilizando una clase que tiene evasión solamente con rotación o giro por el suelo, ténganlo en cuenta para saber que no es tan efectiva, pero puede ser utilizada bien. Solamente tienen que cambiar el timing con el que la utilizan. Bien, eso es todo por este video. Si quieren saber más de Space Marine, estoy hablando de todo lo que sea Space Marine. Mi objetivo es convertirlos en los máximos guerreros que existan en la faz de la Tierra. Así que si quieren Space Marine y lore de Warhammer 40.000, consideren suscribirse al canal. Les voy a dejar acá el último video que saqué hablando de cómo funciona el asalto que luego del parche 3.0 ha cambiado bastante y realmente funciona muchísimo mejor y realmente es utilizable y puede hacer destrozos. De momento, hermanos, paso a retirarme a Dark Angor y nos veremos la próxima.